¿Tú eres de llorar? ¿Has llorado ya o no? No, todavía no. Pero soy un puto animal, hermano. Estoy muy emocionado, bro. Muy emocionado. ¿Has vivido momentos en el fútbol, pero como este? Ninguno, hermano. Ninguno. La verdad que he estado en primera, he estado en muchas cosas buenas, pero... Un ascenso con este club, tío, la verdad que es muy increíble, tío. Cómo lo vive la gente.